¿Qué conclusiones sacaron del viaje a San Juan con el Intendente? En primera instancia, fomos muy bien recibidos por una empresa de sociedad del Estado, del gobierno de la provincia de San Juan, que se llama EPSE, que es una empresa que se dedica a hacer todo lo que es el tema de tendidos de proyectos, digamos, de generación de energía, como tendidos de redes, bueno, ellos trabajan todo lo que es la parte de suministro de energía para la provincia de San Juan. Y hace muchos años atrás comenzaron con un proyecto en plan San Juan, denominado Energía Fotovoltaico, en el cual desarrollaron en primera instancia una prueba piloto y un laboratorio, y comenzaron a adquirir tecnologías en materia de paneles y estructuras para hacer ensayos de las mismas y tener un panorama más acabado en el tiempo de qué sería lo mejor instalar a futuro. Esto hace varios años ya lo vienen haciendo, y así sacaron muchas conclusiones de qué tipo de paneles tienen ese laboratorio, que lo conocimos todos los paneles que existen en el mercado, todas las estructuras, hasta las que quedaron obsoletas o las que continúan, con un sistema obviamente real de funcionamiento de ese parque solar y un rendimiento determinado. ¿Se puede traer acá? ¿Se puede replicar la experiencia? Sí, en principio sería una idea, es un proyecto chico, pero no quedaron ahí, en ese plan comenzaron a desarrollar parques solares para Argentina. ¿A ellos se dedican directamente al montaje, instalación y explotación? Sí, al desarrollo del proyecto, a las actividades técnicas, a las presentaciones ante la autoridad de aplicación, si se hace al interconectado de estos parques y todos los permisos. Han trabajado en renovar, que son licitaciones nacionales, han trabajado en proyectos técnicos, y en conclusión de la visita es que vimos capacidad instalada, que se puede hacer, y bueno, y estamos evaluando algunas alianzas estratégicas con ellos de cara a lo que viene el año que viene. ¿Directamente con esa empresa sería? En principio con EPS para empezar a charlar, para ver cómo avanzamos en la temática hacia adelante. ¿Sería una alianza directa con esta empresa o se podría ver algún tipo de licitación que llamara al municipio? No, en realidad, cuando hablamos de alianzas, es que vengan ellos ahora a devolverles la visita a conocer lo que tenemos instalado, después hay que hacer una serie de estudios, perfectividad y posibles acuerdos. Nos parece muy seria la empresa, porque ya tiene cuestiones desarrolladas, aunque nosotros también tenemos nuestro grupo asesor y nuestros avances en el tema. Esto después siempre va a licitación para la construcción. Si lo que se hace es el proyecto, digamos, ejecutivo, y el proyecto de lo que queremos instalar. Por ahora queda una charla más pendiente, y en función de eso avanzar hacia adelante con ellos o con algún otro asocio estratégico, en caso de darse, porque bueno, depende de algunas mediciones, cuestiones técnicas. Y aparte de la macroeconomía. Pero, digamos, a nivel local, ¿qué devolverían la visita ahora en diciembre, enero, o más adelante? Yo calculo que más tarde, en enero, va a estar la visita con ellos. Bien, bueno, ¿y hay resultados de las mediciones que realizó el INTI de energía solar? En principio nosotros siempre nos abocamos a eólica. Bien. La eólica es mucho más compleja que la solar en cuestiones de las condiciones, las exigencias que existen para hacer la instalación de una torre, digamos, con fotovoltaica. Directamente piden mapeo solar y otras cuestiones que son un poco menos complicadas para realizar. Así que tenemos información, obviamente, que vamos a intercambiar con esta gente bajo acuerdo de confidencialidad, como tiene que corresponder, y en función de eso la incertidumbre, mejor dicho, de un parque solar es mucho menor, o el desvío, volando un 2-3% en cuanto a la ubicación con respecto a un eólico que es mucho ese margen de desvío. ¿Las mediciones acá se habían hecho en Cerro Bandera, del eólico también, del solar, digo? Sí, del eólico fue esa medición. Y en el laboratorio del INTI también tenemos mediciones con toda la estación. Así que, bueno, justamente tenemos la reunión con ellos y estamos viendo esa temática ya. ¡Gracias! Gracias.